Lo que espera el Gobierno local y en conjunto de la corporación es que la empresa cumpla con lo que ha dicho, que respeta a los trabajadores, les exigimos que los despidos sean cero, que realmente exista un proyecto, una viabilidad efectiva para todo el complejo, que se producen recolocaciones en aquellos puestos en los que ahora mismo estén más en duda, que la viabilidad sea efectiva y eso es una demanda de toda la corporación municipal y en definitiva de todos los cartageneros. El exam 2 va a cerrar, pero el complejo de Xavi tiene que permanecer en Cartagena y en el futuro de Cartagena como un referente industrial que es lo que ha sido en los últimos 30 años. Nosotros vamos a estar siempre al lado de los trabajadores, vamos a estar la corporación municipal en bloque siempre al lado de los trabajadores porque las reivindicaciones que están llevando a cabo son justas, son nuestros trabajadores, son nuestros amigos, son nuestras familias y siempre vamos a estar a su lado defendiendo sus intereses, porque también son los líderes de toda Cartagena. Como estamos diciendo desde hace días, el objetivo de toda la corporación es el de los trabajadores, es conseguir que haya un despido cero en esta factoría, una factoría que nos gusta recordar, se puso en marcha con la ayuda de Cartagena y Cartagena debe recibir por parte en este momento de Xavi mínimo un plan social millonario porque se trata de una planta que da beneficios, pero además de una empresa que da muchos más beneficios y no puede dejar en la estacada a todas estas personas. Nuestro máximo apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Xavi. Yo creo que aquí ya se ha dicho, son nuestros familiares, son nuestros amigos y no los podemos dejar tirados. Creo que la muestra de ellos es que todas las fuerzas políticas estemos aquí esta mañana y desde el primer minuto pues estando junto a ellos. Todas las empresas tienen una responsabilidad social. La mayoría de los trabajadores que están aquí pendientes de un hilo, de a ver qué es lo que va a pasar con ellos, han dado lo mejor de sus vidas trabajando para la empresa, aportando valor y aportando riqueza a la empresa y a su entorno. Esas personas necesitan que los directivos y que los políticos nos podamos sentar a intentar hacerle un plan de salida que sea por lo menos que los últimos años de su vida no se vean con el riesgo de a ver dónde puedo trabajar cuando has empleado tu formación, tu desempeño y tu esfuerzo para una empresa. Por desgracia se ha vuelto a cumplir el plan que nos dijeron hace tiempo el comité de empresa. Y lo más preocupante para toda Cartagena es que no es la primera vez que lo hace la empresa. Esta vez lo ha hecho por segunda vez y ya nos le creemos. Vamos a estar al lado de los trabajadores. Ha conseguido algo que en esta situación sociopolítica parece difícil y en Cartagena ha sido muy fácil y es ponernos de acuerdo a todos los grupos políticos haciendo un frente común en torno a todas estas trabajadoras y trabajadores al comité de empresa y siendo muy duros e inflexibles con la dirección de la empresa. ¡Gracias!